Cuando soñamos despiertos, escapamos de pronto de nuestra realidad Y reciclamos tristeza, renovando energía, sin echar marcha atrás Vamos retando al destino, en esa lucha constante que la vida nos da Somos quien se abre el camino ante cualquier desafío, con la fe de triunfar El retador, que busca día a día superarse hasta lograrse el mejor Fuerza y pasión, que no la vence el miedo y que se agrada ante el dolor El retador, armado de esperanza, buscando a cada paso el corazón Y es ganador, pues más allá del triunfo y del fracaso Tiene el alma de campeón El retador Gracias a nuestros queridos jueces, este aplauso es para ustedes Porque han hecho de esta temporada algo mágico y maravilloso